El alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, firmó un preacuerdo de intención de hermanamiento con la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia china de Henan, importante centro urbano y logístico del país asiático, desde donde parte el tren de la ruta terrestre de la denominada ruta de la seda del siglo XXI, que hoy proyecta China como una hiperpotencia. Yo creo que el interés ellos de llegar a Sudamérica también y vieron que posibilidades tenían, la estudiaron y por eso la invitación también que me hacen de esta manera y bueno obviamente cuando te hacen una investigación de esta manera es difícil rehusarla porque hay un interés de por medio muy fuerte y para nosotros también tenemos que reconocer que somos un socio estratégico de lo que es China aquí en nuestro país con todo el comercio que tenemos, tenemos una línea casi directa que hace desde China, toca el puerto del Callao y después el puerto de Iquique. Entonces bueno, nuestra relación con China tenemos que seguirla cultivando, tenemos que seguirla desarrollando fuertemente. Un preacuerdo firmado en el marco del Foro Internacional de Alcaldes sobre Turismo que se realizó en la capital de la provincia de Genan. Es una instancia de hermandad y colaboración recíproca que busca potenciar el turismo, desarrollo económico, social y cultural de ambas ciudades, documento que ahora debe ser presentado al Consejo Comunal para su aprobación. Esta región es como parte de la cultura china, es de sus inicios, ahí está el templo Shaolin, ya todo lo que se refiere al tema del Kung Fu es una ciudad donde están los orígenes de la cultura china y obviamente que va asociado también no solamente lo económico, también está asociado lo cultural dentro de este convenio. De ahí tenemos que seguir cultivando esta amistad para que no solamente quede lo económico, obviamente es el pilar que nosotros estamos tratando en esta ciudad de seguir segmentando, que finalmente se transforme en el puerto más importante en la zona centro de Sudamérica y obviamente va de la mano con todo el tema cultural que ellos tienen mucho que ofrecer y nosotros también en la parte turística también tenemos mucho y cultural que ofrecerlo porque dentro del foro lo que se habló, se habló del turismo cultural, de las nuevas tendencias, de cómo manejar los datos también para mejorar la calidad de la oferta turística. Zhengzhou es la ciudad más grande de la provincia de Henan, la que en total registra más de 100 millones de habitantes. Fue la capital de la dinastía Shang, una de las más antiguas de la humanidad y destaca por conectar a China con el mundo por medio de la nueva ruta de la seda global. Esta iniciativa es un emblemático plan de transporte que abarca rutas por tierra y por mar, con el objetivo de consolidar las relaciones comerciales de China con Asia, Europa y África. Además, según la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, en una publicación del 29 de mayo de 2018, ha convertido a China en una importante fuerza impulsora del turismo en países y regiones que abarca la ruta de la seda del siglo XXI. A ellos les interesó mucho también el planteamiento que les hice, que Inquique también es una ciudad que está ubicada estratégicamente con un puerto que conecta con Bolivia, con Paraguay, con el norte argentino, con Perú y con Brasil. La importancia de que Brasil pudiera llegar al mercado del Pacífico y bueno, que nosotros teníamos toda la capacidad para poder desarrollar esto que realmente es lo que viene, que es que Paraguay, Brasil, norte argentinos salgan con todo, Bolivia por el Pacífico. Entonces, bueno, es parte de ellos, también tienen esa vocación en China, no solo en la ciudad puerto, pero sí son una ciudad que se ha dedicado a distribuir, es lo que me contaban ellos, ahí llega toda la distribución de China para ser despachada. Entonces, bueno, es parte de lo que ellos vieron una potencialidad de hacer esta ciudad hermana. Nosotros también lo vemos de esa manera, por eso que ellos también, cuando ellos me lo comentan, accedí de inmediato que podamos generar. Se generó este documento, lo conversé yo a través de vía telefónica con nuestro abogado en Iquique y bueno, llegamos a este acuerdo de intención que se va a blasmar, espero yo que el Consejo Municipal lo apruebe, en un hermanamiento con una ciudad muy, muy importante de China. Recordar que esta firma de preacuerdo de intención de hermanamiento se suma a otras gestiones realizadas por el jefe comunal iquiqueño, en el contexto de su participación del Foro Internacional de Alcaldes sobre Turismo, donde fue el único alcalde de Sudamérica presente, invitado con todos los gastos pagados y donde también participaron autoridades de Australia, Europa y de otras partes del mundo. En la oportunidad sostuvo diversas reuniones, entre las que destaca la que tuvo con el Vice Ministro de Cultura y Turismo de la República Popular China, Lin Xin Zhao, a quien le planteó las ventajas estratégicas de Iquique, considerando su ubicación geográfica y corredores que la conectan con mercados productores de alimentos de América del Sur, a lo que se suma su potencial turístico, económico y portuario.